Buenas tardes tengan todos ustedes, en este momento estamos acompañando al candidato presidente municipal Chucho Paul en la cruce de Chacmol con la avenida Nichuctet, muy cerca del Soriana en este momento lo vamos a acompañar un momentito para ver como es la aceptación de la ciudadanía de los transeúntes de los vehículos hacia el candidato, acompáñenos Accordamos con el camino, a su empezada a bedrooms y su部分 y su deslumbre, y en el ciclamento por Vigo. Gracias, muy amable. 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 ¿De ganar la presidencia municipal, tiene algún proyecto para solucionarlo? Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, nos fue muy bien con los náuticos porque toda la tramitología que ellos han estado llevando en el ayuntamiento muchas veces les ponen muchas trabas. Entonces ya dijimos que vamos a crear ocho unidades administrativas en las cuales tengamos la oportunidad de brindarle una mejora regulatoria para los empresarios. Por otro lado, también cuando se den los refrendos que no les estén pidiendo toda la documentación desde el inicio, sino sean muy pocos los documentos los que se requieran para que ellos puedan ingresar en el ayuntamiento. ¿Algún proyecto para los transportes públicos? Bueno, ahí vamos a trabajar. Ahorita tienen un litigio entre las empresas de transporte con el gobierno municipal. Pero sí hay que ponernos de acuerdo, analizar la situación de cómo está para que se pueda meter orden no solo con el transporte público, con tricitaxis, mototaxis y ponernos de acuerdo bien entre todos para que no haya problema. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? Bueno, hoy estamos hablando sobre el tema de la inclusión, donde las personas con discapacidad también deben de estar incluidos en el desarrollo económico. Que las empresas que nosotros podamos fortalecer y dar estímulos a las empresas que contraten también a personas con discapacidad, a los adultos mayores sobre todo, porque ya después de los 40 años no están encontrando empleo. Entonces necesitamos generar ese apoyo con estímulos fiscales a las empresas para que puedan generar empleo. Candidato, Urgen Benito Juárez, un hospital psiquiátrico y uno de cancerología. ¿Tiene alguna propuesta? Bueno, en ese sentido es de gobierno del Estado. Todo lo que es la Secretaría de Salud depende del gobierno del Estado. Sí hemos recibido esas demandas, la turnaremos a gobierno del Estado. De hecho, tienen áreas donde pudiese ser. Sin embargo, habría que ver por los derechos humanos ahorita. Retener a unas personas por un tema psiquiátrico no está permitido. Entonces hay que analizar bien la situación con gobierno del Estado en ese sentido. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Sí, decirle a la ciudadanía que estamos ya para culminar este miércoles. Estamos a tres días, cuatro incluyendo el día de hoy. Pero de aquí, que hoy es domingo al miércoles, que sigamos como si fuese el primer día de campaña, siguiendo teniendo en contacto con la sociedad y regresar, como decimos, la paz y la tranquilidad social. Pues es ahora. Rescatemos Cancún. Gracias, Cancún. Noticias Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web como www.contra.noticias.com